Whiplash de The Manchester cumple 10 años desde su estreno. Y me ha hecho pensar, ha envejecido muy bien. Cuando envejecer, me refiero a que su mensaje sigue teniendo el mismo nivel de impacto que tuvo en su estreno a la actualidad. Es una muy buena película y me hace preguntar, ¿por qué? Porque Whiplash sigue teniendo la misma importancia después de 10 años. Y la respuesta es muy simple, utiliza temas universales que nunca pasarán de moda. ¿Qué tal a todos? Yo soy Fabricio y el día de hoy hablaremos por el décimo aniversario de Whiplash sobre Whiplash. No olviden apoyar el video con su like y suscribiéndose para no perderse los próximos videos. Ahora sí, comencemos. La película va de Andrew Newman, un joven baterista de 19 años que quiere convertirse en el mejor músico de jazz de la historia. Con esto ya sabemos cuál es el deseo de nuestro protagonista. Pero se verá con la dificultad de cumplir las altas y extremadamente grandes expectativas de su maestro Terence Fletcher, el antagonista de esta historia. Y para colmo, Terence no es como cualquier profesor. Utiliza métodos de enseñanza bastante violentos que abusan tanto emocional como físicamente a sus estudiantes. Uno quiere convertirse en el mejor músico de la historia. Y el otro quiere crear al mejor músico de la historia. Estos dos deseos que tienen estos dos personajes los va a estar uniendo en la película todo el rato, todo el momento. O sea, ellos son así, besties. Y al final va a terminar trabajando juntos. Ah, creo que debí mencionarlo, va a haber spoilers en este video. Así que bajo su propio... No, vayan a ver la película. Y ya sabemos lo que Whiplash nos está contando. Andrew buscando la perfección. Andrew se desvive practicando, practicando, ensayando, leyendo notas, practicando y practicando muchas veces para ser uno de los mejores. Para él un sinónimo de esfuerzo, un sinónimo de varias horas de ensayo significa la perfección, la grandeza. Y aquí la película está tomando un tema que me gustaría aprender mucho más, que es el espíritu humano. Es esta chispa que todos tenemos dentro de nosotros y que nos motiva por más difícil que puedan parecer las acciones que tengamos que hacer. Es sorprendente como este espíritu humano que podemos llegar a tener al cumplir nuestras metas y de lo que estamos dispuestos a hacer. Pero la película aquí está abargando algo a un extremismo. Porque como en la vida, todos los excesos son dañinos y perjudiciales. Y en este caso Whiplash muestra como la pasión de una persona se puede convertir en una obsesión. La obsesión de Whiplash es fácil de identificar. Andrew hasta cierto punto es un joven muy apático. No sale de fiestas o tiene amigos con los que hacer planes. Al contrario, lleva una vida con un perfil un poco más bajo. Sale al cine con su papá. Tiene un interés amoroso al cual no se atreve a formalizar algo. Pero su único pasatiempo y que siempre pondrá primero antes que nada es la batería. Lo que en un principio había empezado como un gusto inocente de la infancia. Se convirtió a un joven, a una pasión. Y al final convertirse en una profesión al entrar al conservatorio de música. Y su deseo de convertirse en el mejor músico de jazz de la historia. Como su inspiración, Body Rich. Pero entonces, lleva todo esto a un nivel tan severo que su valor como persona depende de qué tan bueno es tocando la batería. Que de hecho, a Andrew le importa demasiado la opinión de Fletcher. Porque Fletcher es un sinónimo de perfección, al menos en el mundo musical. Pero un recurso que marca mucho esta baja autoestima que tiene Andrew es su situación amorosa con Nicole. El tema de la pareja de Andrew no es el tema principal. Eso déjenselo a la la la. Pero me parece muy interesante este recurso que utilizan para exponer la baja autoestima que tiene Andrew al inicio y a la mitad de la historia. La primera vez que Andrew es invitado a tocar en la banda de Fletcher. A tocar en la banda representativa del conservatorio. El conservatorio que es la mejor escuela de música del país. Andrew estaba con los mejores de los mejores. Este fue una noticia que subió muy alto su autoestima. Para este punto de la película, solamente habíamos visto a un baterista sumiso, tímido, nada extravagante. Donde su única interacción con Nicole era pedirle palomitas y refrescos para el cine. Pero una vez teniendo esta invitación, rompe esta barrera que había marcado y le invita a salir. Quien sí le acepta la noticia después de hacer uno de los troleos más épicos del cine. Puede ver genuinamente el interés por parte de Nicole con esa sonrisa y esas miradas coquetas que se lanzan. Y ahora bien, pasamos a una de las escenas más icónicas y la cual yo considero que es la esencia total de Whiplash. Y de hecho, estas primeras escenas donde Andrew va a tocar a la banda de Fletcher. La escena de Not Quite My Temple, coloquialmente conocida. Es originalmente un short film que grabó Deming Chazelle para poder llevar a cabo esta misma película. La puedes encontrar completo en YouTube y podrás ver las diferencias que tenían. Pero marca totalmente la esencia de la película. Y bueno, Andrew en este punto ya ve realmente la naturaleza de Fletcher. Y después de esta humillación que tuvo enfrente de toda la banda, ¿qué es lo que vemos? Andrew practicando. Porque este fue un gran golpe en su autoestima. Se la había subido porque iba a tocar en la banda de Fletcher. Pero se le bajó porque iba a tocar con Fletcher. La siguiente escena, la cita. Y es que a ver, la cita no fue un total desastre. Yo en su momento, la primera vez que la vi, sí pensé que había sido un desastre. Pero realmente no. Solamente la platicaron un poco incómoda porque ambos no son muy buenos platicando. Y es que esta primera cita planta las bases de las similitudes y diferencias que van a tener estos dos personajes. Ambos no son muy buenos socialmente platicando. También son parcialmente criticados por sus familiares. No les agradan mucho sus compañeros de universidad. Y a pesar de las críticas de su familia, pues sí extraigan a su familia. Y la que sí va a marcar una gran diferencia son sus metas. Repito, Andrew sabe lo que él quiere, pero Nicole todavía no. Estos dos personajes llevan dos ritmos muy diferentes. Ah, ¿entienden? Ritmos, porque es una película de batería. Y la batería marca el ritmo. Y pues, esta es una película de música. Son los mejores chistes, ¿ok? Pero a pesar de las diferencias, se ve que tanto Nicole como Andrew realmente quieren intentar algo. Esto se reafirma con esta pequeña caricia que hace Nicole hacia Andrew. Algo muy Better Call Saul, si me lo preguntan a mí. Pero después, como en toda la película, van a pasar sucesos que van a estar subiendo y bajando el valor que tiene Andrew de su persona. Perdiendo las partituras de su compañero y siendo brutalmente regañado por este y por Fletcher, pero colocándolo como titular de la banda. La cena con sus padres y sus tíos platicando de su nuevo logro, pero terminará peleándose por no ser reconocido o al menos tener el valor que él se merece. Y será halagado por Fletcher por su avanza en la banda para que después le traiga a su ex compañero de su otro curso. De quien alguna vez fue la sombra, Fletcher lo halaga igual o incluso mejor que a Andrew. Y que es lo siguiente que vemos, otra cita con Nicole. Pero esta va a ser la última que va a tener con ella. Siendo que llega un punto en terminar con Nicole. Lo vio como una salida, porque si no es buena la batería, no es bueno en nada. Y en el caso de Nicole, de cómo termina con ella, para mí es igual importante que todas esas escenas de frustración en la batería y Fletcher con Andrew. Que para este punto de la película, Andrew se siente un fiasco. Se salió muy enojado y frustrado, decepcionado de la sala de estudio por esta halagación que tuvo su ex compañero. Cuando él no considera que es muy bueno tocando la batería. Así que termina con Nicole, para evitar una tragedia. Ahora bien, este es uno de mis puntos favoritos, porque se ve esta mala reflexión que tiene Andrew sobre su persona. Que lo hace tomar decisiones, asumir decisiones, las cuales no son de todo correctas. Porque no pasan, no han pasado y él está asegurando un hecho. Y es que Andrew, en esta explicación que le da Nicole, está asumiendo sucesos. Que Andrew se va a sentar en lo suyo. Lo que significa que va a pasar más tiempo en la batería. Lo que se traduce, pasar menos tiempo con ella. Que solo va a estar pensando en la batería, en el jazz, en sus piezas. Y que ella le va a reclamar, toque menos tiempo a la batería para pasar más tiempo con ella y no ignorarla. Lo cual Andrew no está dispuesto a aceptar. Y que Andrew se va a resentir por esa petición que le va a pedir. Recalco, una situación totalmente ficticia. Y lo que va a terminar como un odio mutuo y poner más fea la situación en lo que está. Por eso Andrew sugiere un rompimiento limpio sin ningún tipo de odio. ¿Verdad? Y a ver, Andrew por una parte está tratando de evitar una tragedia. Está intentando lastimar los sentimientos de esta chica. Porque él tiene muy clara su objetivo de convertirse en uno de los mejores. Y es que ahí regresamos a la obsesión que está teniendo este chico. Que prefiere renunciar todo, incluso las relaciones interpersonales, para cumplir su meta. Nicole le pregunta que si es un hecho, es algo que va a pasar, que ya va a ser un emprendimiento para lograr su meta. Para Andrew de por sí ya es un hecho. Es algo que va a pasar en el futuro, lo cual no tiene nada de sentido. Andrew no debe estar asumiendo lo que va a pasar, o al menos lo que otra persona va a decidir. ¿Cómo la otra persona va a reaccionar? Y Nicole expone que de por sí, Andrew ya le estaba ignorando, ya le estaba haciendo de menos. Por ella no saber qué quiere hacer con su vida y que Andrew sí. Y que incluso podrían ser mejor que los sueños de Nicole. Amigo, eso no está bien. Y es que Andrew, en búsqueda de evitar la tragedia, provocó esa misma tragedia. Provocó de que de igual manera a Nicole le tuviera un resentimiento. Es como el efecto Oppenheimer, así me gusta llamarlo. El conflicto del ser humano de controlar todo para evitar ser controlado. Cuando en realidad nos convertimos en esclavos de nuestro propio miedo. Que provoca el resultado que en un principio buscábamos no terminar en él. Porque quizás nunca hubiera pasado nada de lo que Andrew dijo. Pero bueno, realmente por las actitudes y por la situación que estaba tomando Andrew, era muy probable que sí iba a pasar lo que Andrew dijo. Pero eso no quita que la manera en que la compartió con Nicole fue un total desastre. Y nunca sabremos si pasará algo diferente. La frustración a partir de este punto solo sube y sube más. La competencia entre los bateristas por ser titular. El cual con sudor y sangre, literalmente, Andrew se posiciona para ser titular. La secuencia de Andrew por llegar a la competencia. Primero, es que el autobús se le pincha una llanta. Que busca desesperado un medio de transporte para llegar. Que termina rentando un auto, pero olvidando el estuche con sus baquetas. El primer enfrentamiento verbal con Fletcher K. El trayecto manejando por las baquetas y el choque automovilístico. Llevan aún creciendo en las escenas. Lo que termina explotando en un ataque de ira de Andrew hacia Fletcher. Cuando ensangrentado y lastimado por el choque. Posterior a una mala ejecución en la batería. Y Fletcher le dice, se acabó. Andrew se lanza a Fletcher tumbándolo al suelo. Y comenzando a golpear, pero muy débil por sus heridas. En este punto, Andrew es expulsado del conservatorio. Y una vez demandando anónimamente a Fletcher. Finalmente deja esta obsesión por la batería. Abandonándola por completo. Abandonando el jazz, abandonando la batería, abandonando la música. Ahora se está tomando un respiro. Sacó estos postres que tenía de músicos. Sacó su batería, los guardó. Y trató de olvidarse de ellos. Abandonó su pasión. Porque en un principio eso fue pasión. Ahora Andrew tenía un nuevo trabajo. Nuevo departamento. Seguía conviviendo con su papá. Andrew estaba comenzando una nueva vida. Una nueva identidad. Una alejada de la música. A pesar de que esta le seguía recordando por cada lado que veía. Porque la música es algo que siempre va a estar con él. De pequeño le gusta. Le apasiona. Y eso es sano. Eso es bueno. Para este chico, Andrew Newman. Que la música desde pequeño siempre tuvo un gran valor. Es muy importante. Para quienes y para la persona que estuvo construyendo. Pero lo llevó a un grado muy tóxico. Que es ahí cuando ya deja de ser algo bueno. El ser humano es mucho más que una sola razón. Esto lo plantean muy bien en la película de Soul. En mi parecer. Que realmente no solo tenemos un propósito para vivir. No hay algo por lo que venimos a este mundo. Y que tenemos que cumplir para realmente vivir. Somos más que eso. Tenemos varios objetivos en nuestra vida. Estamos compuestos de nuestras experiencias. Nunca vamos a poder evitar nuestro pasado. Lo que podremos es tomar lo bueno de él. Y lo que no. Aprender de ese error. Para no cometerlo en un futuro. Entonces es este respiro que toma Andrew. Para reflexionar. Para realmente tener un examen de conciencia. Y cuando uno pensaría que la película terminaría así. Este es solamente el final del desarrollo. Para que entremos al desenlace. Es el regreso de Andrew Newman. Para convertirse en el mejor baterista de jazz de la historia. Porque para este punto. Por mero acto de curiosidad. Andrew entra a un bar de jazz. Cuando ve que en el letrero viene el nombre de Terrence Fletcher. En el club Andrew Fletcher se honestan. Realmente hablan de su propósito. Y cuáles son las metas que tenía. Que es que al igual que Andrew le dijo alguna vez a Nicole. Que crea ser uno de los grandes. Que podría ser incluso un Charlie Parker. Aquí Fletcher está mencionando. Que él quiere crear al próximo Charlie Parker. Pero bueno. No sé antes esta conversación. Sin darnos un poco de contexto. De que Fletcher ya no es maestro. Esto debido a la demanda anónima. Y que Fletcher ha cambiado. Y que ya no es la misma persona que antes. Porque realmente todo lo que hizo. Comenta incluso que no le va a pedir perdón a Andrew. Por cómo lo trató. Que no se arrepiente. Porque él estaba dispuesto a hacer todo lo imposible. Para crear al Charlie Parker. Y aquí se muestra como Fletcher está obsesionado por esta meta. La diferencia es que Fletcher no cambia en este punto. Y es que aquí Andrew se pregunta. Si realmente es necesario todo este sufrimiento. Para crear al próximo Charlie Parker. Le pregunta genuinamente a Fletcher. ¿Pero hay un límite? Quizás un día se te pase la mano. Y desaliente al próximo Charlie Parker. Y ya no surca. A lo que seguro Fletcher responde. No hombre no. Porque Charlie Parker jamás se desalentaría. Es aquí donde podemos ver claramente. Como la línea es muy pequeña. Entre la pasión y obsesión. Pero Fletcher tenía razón. Nunca creí que iba a decir que Fletcher tenía razón. Wow. ¿Estaría bien en la cabeza? Me puedo identificar con esta frase. Es muy fácil tirar la toalla. Es muy fácil cuando las cosas parecen muy difícil. Descartarlas. No hacerlas. Pero aquí es donde necesitamos un criterio razonable. Una reflexión saludable. Para saber si el sacrificio. Como su nombre lo dice. Hacer una acción más allá de nosotros. Más allá de lo que estamos haciendo. Vale totalmente la pena. Para cumplir nuestra meta. Habrá muchas situaciones en nuestra vida así. Pero entonces es ahí donde tenemos que tener esta reflexión. Y saber si realmente vale la pena hacer este tipo de sacrificios. Como dije anteriormente. Esta chispa humana. Hasta donde este espíritu humano. Puede llegar a un punto sano. Y tomar acciones. Para cumplir nuestras metas. Y es que a partir de aquí. Tiene un totalmente sentido. Y es que de aquí pasaríamos. A la escena final de Caravan. Que de por si Caravan se merece un video totalmente aparte. Al igual que toda la película. Si te gustaría que lo hiciera. Déjamelo aquí. En la caja de los comentarios. Se apoya el video con un like. Y suscribiéndote. Y bueno. Tras esa charla. Fletcher invita a Andrew. A ser el baterista titular. Del festival JBC. De música de jazz. Solo retomando un poco más. Sobre el caso de Nicole. Aquí se vuelve a mencionar. Que Andrew le invita. Que asista al festival. Y más allá de que lo vea a tocar. Realmente son intenciones. Para volver a tener un contacto. Para llegar otra vez. A una relación. Como Andrew quería en un principio. Lo cual no se llega a concluir. No se llega a retomar. Me parece de lo mejor. Porque Nicole. Ella siguió con su vida. Nicole consiguió una nueva pareja. Y no sabemos realmente. Si ya consiguió alguna pasión. O ya consiguió algún objetivo en su vida. Pero eso no importa realmente. En la película. Y Andrew. Ya perdió su oportunidad con ella. Pero menos a Andrew. Ya no le afecta tanto. Si. Le decepciona un poco. Pero ese no es el principal tema de la película. No como lo hice ver en este video. Y es que el final es monstruoso. La presentación de casi 10 minutos de Caravan. Por parte de Andrew Newman. Es espectacular. No sin antes. Haber sido humillado por Fletcher. Al cambiarle las canciones. Y que tocará mal en la presentación. Y es que a ver también. No es como que Fletcher haya organizado todo un festival de jazz. Para específicamente invitar a Andrew. Y cambiar las canciones de último momento. Era Andrew prácticamente. El que estaba entrando a la boca del lobo. Porque una persona normal. Una persona que ya hubiera superado esta situación. Hubiera visto el nombre de Terence Fletcher. Esa persona que le hizo mucho daño durante toda la historia. Hubiera dado media vuelta. Y se hubiera ido. Pero en este caso fue la curiosidad. Fue la curiosidad de Andrew. De saber de Terence Fletcher. Y entró al club de jazz. Y tuvieran esta plática. Y Fletcher claramente abusó. Y aquí se vio que no hubo ningún cambio por parte de Fletcher. Y humilló a Andrew. Y bueno. Fue humillado. Salió del escenario. Y se encontró con su padre. Cual le da un abrazo. Aquí también se puede seguir viendo que su padre lo va a seguir apoyando. Porque es lo más importante para él en su vida. Pero cuando su padre lo invita a salir del lugar. Andrew se da cuenta de que él no quiere seguir siendo más sumiso. Al igual que su padre. Porque si su padre se muestra muy sumiso. Andrew se da cuenta que él no quiere ser eso. No quiere ser ignorado o criticado por sus compañeros. Por sus familiares. Por el mundo. No quiere ser olvidado. Quiere ser uno de los grandes. Quiere pasar su nombre a la historia. Como lo fue Buddy Rich. Charlie Parker. Y es que aquí es cuando recuerda esas palabras. Las palabras del mismo hombre que toda la película. Lo estuvo maltratando físicamente. Emocionalmente. Verbalmente. Lo estuvo agrediendo. Lo estuvo humillando. Le recuerda las palabras de la única persona que realmente le estaba poniendo retos. Recalco. No apruebo ninguna de las acciones de Fletcher. Recordó sus palabras en esos momentos de cuando se iba a rendir. Recordó que Charlie Parker jamás se desalentaría. Y entonces realiza una de las mejores presentaciones de la batería. Pero quiero aclarar algo. Yo no creo que exista un mejor en la historia. Existen íconos. Que como su nombre lo dice. Son referentes a un nivel. A un estatus. Una expectativa. Hacia alguna disciplina. Hacia algún aspecto. Hacia un algo. Entonces Andrew quizás no se vuelva el mejor baterista de la historia. Se puede convertir en uno de los mejores. Pero en donde sí es el mejor. Es en su persona. Él mismo se ha superado. Andrew es mejor baterista de lo que fue ayer. Y será mejor baterista de lo que es hoy. El día de mañana. Y Andrew con esa última mirada que tiene con Fletcher. Es esa satisfacción que tiene Andrew. Realmente llegar a un nivel de excelencia. Quizás está un poco mal que busque la aprobación en otras personas. Pero al menos en él ya tiene esa aprobación. Habrá momentos en nuestra vida en la que ocupamos un descanso. Y es normal. Somos humanos. Por eso Whiplash. A pesar de los años. Ha sabido conservar muy bien su mensaje. Y no dudo que después de 20 o 30 años. Su mensaje siga siendo igual de impactante. Y que si caemos. Tomar un descanso. Tomar una reflexión. Y saber que si lo que estábamos haciendo estaba bien. Y de ser así. Volver a actuar. Pero cambiando la estrategia. Quitando esa toxicidad que estábamos aplicando en un inicio. Muy curiosamente. Al igual que Andrew. Yo estudio batería. Además también tengo 19 años. Y quiero ser bueno. Realmente quiero llegar a un nivel muy bueno en este mundo de la música. Pero también me gusta dibujar. Pasar tiempo con mis amigos. Grabar este tipo de videos. Entonces tengo tantas metas. Tengo tantos sueños. Que es ahí donde muestra esta complejidad del ser humano. También he llegado a momentos en el que me esfuerzo. Me esfuerzo. Me esfuerzo. Para llevar a un nivel de perfección. Y un familiar muy sabiamente me contó una vez. Que es mejor publicar algo no perfecto. Que tener algo perfecto nunca publicado. Entonces es eso. Realmente hacer las cosas. Actuar. Y que siempre vamos a tener una oportunidad de volver a hacerlo. Y podremos ser mejor que el ayer. Whiplash es una película que inspira a actuar. Y que este espíritu humano que tiene cada de unos. Aprovecharlo. Y realmente hacer ese esfuerzo. En una pasión. En algo muy sano. No en una obsesión. Whiplash también nos muestra el lado extremo que podemos llegar a tener. Y lo muy poco sano que puede llegar a ser esto. Para también dejar ese lo hago mañana. Por querer hacerlo perfecto. El mejor momento para actuar fue ayer. El segundo mejor momento para actuar. Es hoy. Es momento de actuar. Es momento de cumplir nuestras metas. De esforzarnos de una manera muy sana. Si te gustaría que hablara más a profundidad de esta película. O de alguna otra. Déjalo aquí en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte. Y darle like a este video. Así me hará saber que este video realmente les ha gustado. Y bueno. Yo me despido. Yo soy Faurice Cepeda. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos. Chao.